Ya estamos a cuatro días, si no me equivoco, del debut, que va a ser el día domingo. Estamos ya ultimando detalles, ya trabajando en función del rival y del partido, motivados, con ganas y muy, muy enfocados en lo que va a ser el primer partido. Nuestro plantel, en su mayoría, por una decisión propia de la política deportiva del club, está integrado por jugadores tucumanos, con una base tucumana, como lo es nuestro capitán y jugador referente en la institución, que es Murohaga. Trajimos jugadores mayores como Pablo Soria y Luis Argañarás, que son otros tucumanos de reconocida trayectoria. A ellos todos nuestros valores juveniles son de la provincia. A este grupo se le sumaron dos extranjeros, que son Emilio Parks y Tyrell Brown, más los dos bases, que son de afuera de la provincia, Gonzalo Gorostiaga como ficha mayor y Facundo Toya como sub-23. Dividimos al torneo en tres etapas. La primera etapa, hasta el mes de diciembre, queremos consolidar el funcionamiento de nuestro equipo. A partir de diciembre, ya vamos a tirar todo para llegar al máximo nivel, para que después la última etapa sea la etapa de juegos de play-off, de juegos de eliminación. Y nosotros estamos muy contentos de llegar bien ubicados para los play-off. Mitad de tabla, ubicados tranquilos para los play-off. Lo importante es afirmarnos y poder competir en todas las canchas y ante todos los rivales.